... Comenzamos una serie de encuentros aquí donde es el espacio físico de la Escuela de la Carrera de Enfermería y de otros lugares de capacitación como también son los de la Carrera de Licenciatura de Enfermería. Con un espacio nuevo que estamos junto acá con el doctor Matías Roubeda, que es un residente rotante, que en realidad es parte de un programa de Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, que es el programa Quiero Ser Residente. En ese marco, desde el espacio nuestro de la Secretaría de Salud y Salud Social de Maipú, estamos totalmente convencidos de que este espacio genera y motoriza aprendizajes y mejora la calidad del sistema de atención sanitaria de manera importante, puesto que todos aquellos que están en la residencia tienen un motor muy importante vinculado al aprendizaje permanente, no sólo esperando el aprendizaje, sino también siendo parte de un proceso de autoaprendizaje en el que uno está estimulado, prepara temas, socializa temas para que trabajemos en conjunto y mejore la atención sanitaria en general. En este aspecto, nos propusimos como inicio de tarea una charla-debate-ateneo para interactuar en múltiples disciplinas, asociando y articulando en este ejemplo un tema vinculado con el accionar médico de todos los días, que son trastornos del sueño, pero también vinculado a otras áreas, áreas de prevención, de prevención primaria, vinculadas con el equipo de salud mental. Entonces, el doctor Rubeda preparó un tema que es trastorno del sueño, un PowerPoint que va a ser un poco disparador para poder interactuar y poder socializar conceptos técnicos-científicos vinculados con nuestro trabajar de todos los días. Bueno, entre todo, gracias por la invitación. Nada, prácticamente el tema, para abordarlo, como dijo el doctor Noveira, Trastornos del sueño, que en sí se va a basar en lo que es la detección y el tratamiento, enfocado de un equipo multidisciplinario. No solo la parte médica es importante, sino todo el equipo multidisciplinario es el que va a abordar al paciente para una mejor calidad del sueño y un mejor desempeño en la vida diaria. Así que, bueno, agradezco a los que hayan venido y, bueno, un saludo grande para la invitación y toda la gente de Acción Social y salud. Gracias.